No sé si reír o llorar amigos, pero antes de que iniciara este proyecto, yo creo que ya lleva como unos 4 o 5 años, o hasta más, pero todo esto siempre ha estado así de madreado, pues enhorabuena gobierno de Jalisco, ya era hora de que desean algo aquí. ¡Ya acabamos! ¡Y hey! ¿Qué tal banda de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Robert Dims. ¡Woo! ¿Qué onda? Primero que nada, quiero pedirles una súper disculpa, porque después del video del Oxxo, les he transmitido en 3 ocasiones para YouTube, pero no ha subido videoblog. Así que por fin, hoy vamos a grabar un videoblog. Y otra cosa que les quiero mencionar es que ya arreglamos la bicicleta, de hecho la acabo de recoger. Ahí está, la gigantita nueva. ¿Qué otra cosa? Ah, y también le cambié esto, los apoyos de los pedales, porque ya estaban quebrados. Amigos, ustedes saben que los amo muchísimo, en serio, perdón por haberlos dejado sin videoblog, pero ya estamos de regreso aquí en el canal. Ando aquí iniciando el video fuera del Sheraton, esta fue la zona que remodelaron ahorita, amigos, la entrada. La verdad está muy chingona, felicidades aquí al equipo, que llevó a cabo esta obra. Ustedes se preguntarán, bueno Pincho y Robert, ¿qué nos vas a mostrar el día de hoy? Pues les voy a ir contando un poquito aquí mientras avanzamos. Es una súper noticia, es algo que la verdad a mí me tiene muy emocionado, por la simple y sencilla razón, de que los bikers, los ciclistas, pues no teníamos una ciclovía como tal, en forma chida, bonita. Por fin amigos, van a construir una gran ciclovía aquí en lo que es el Boulevard Francisco Medina Asensio, aquí en Puerto Vallarta. Vamos a ir avanzando ahorita hasta el punto, que es donde está iniciando la obra. Y les voy a platicar un poquito más sobre cuánto tiempo va a durar lo que es la construcción. Y así mismo, otra cosa interesante del video, pues es que van a ir viendo cómo es que está la situación. Van a ver a todas las personas que ya están aquí caminando, demasiados autos. Aquí vamos llegando a lo que es el libramiento. Café de los Artistes, el 8 de costado, Barra de Navidad. Libramiento, pues para acá está el centro. Y aquí está el Sheraton, aquí está Mega, muchos lo van a ubicar. Y es aquí el punto donde inicia la verdadera obra, hasta lo que es la Baica Argentina. Obviamente ustedes se ubican en ese... ¡Ay, cabrón! Y bueno, es aquí el punto donde inicia toda la verdadera obra. Aquí es donde va a empezar la primera etapa, que solamente es un lateral. Ahorita voy a recorrer desde aquí, de Coppel, hasta lo que es la Baica Argentina. Ahí donde está la isla, Shopping Village, el Sunscape. Y pues les voy a ir mostrando para que ustedes vean cómo está el PEX. Aquí en todo lo que es el Boulevard, tenemos puro adoquín. Y abajo del adoquín, esto es lo que hay. Es completamente pura arena. Entonces ustedes han de imaginar, si ustedes han venido a Vallarta últimamente, se pudieron haber percatado de cómo es que han estado los baches. Sobre todo por los camiones que van por las orillas. Así en sí es pura arena lo que hay aquí abajo, es por relleno. Lo compactan y ya empiezan a acomodar todo lo que es el adoquín. De hecho, déjenme les muestro uno. Ahí están. Todos los están quitando, se los están llevando. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero ahí te les voy a mostrar cómo es que está la parte de abajo. Se supone que en todo esto va a haber una ciclovía. A lo que han dicho en los informes, va a ser concreto hidráulico estampado. Vean aquí cómo está el show. Esto es lo que están haciendo ahorita. Que están así abriendo como nuevas entradas para que todos los edificios que están aquí a los lados, los restaurantes, puedan tener acceso. Jamás en la historia de Puerto Vallarta me imaginé que iba a poder hacer esto. Aquí es donde siempre se vienen todos los camiones Medina, todos los camiones urbanos. Todos los que se van hacia el centro siempre se vienen por aquí. Y vean, ahí está andando como si nada. Así que por fin una hora buena, amigos. Ando bien emocionado. Y pues ya ha sido muy, muy, muy mencionada esta noticia. Aquí de que ya quitamos parte de la baldosa. Vean cómo está todo en pozo. El agua que se estancó. Aquí se puede apreciar un poquito más lo que es el tráfico. El verdadero tráfico. Guachin, yo aquí ando en mi balca. De hecho me voy a hacer más para atrás. Porque hay un desmadre aquí. No quiero que me vayan a atropellar. Aquí todo eso ya se removió el adoquín. En esta zona de aquí pues sí hecha popote. Pero ahorita vamos a ir para allá para mostrarles. Y aquí se puede ver cómo es que están bloqueando los accesos aquí a las laterales. Por medio de estos conos. Aquí está toda la gente. Vean este pex. Bueno, voy a intentar acercarme a la parada del camión. Para. Bueno, me está gritando el tránsito que me mueva. Así que me voy a mover. No vaya a ser que me la hagan de pedo. Y ahorita me lleven preso. Porque aquí en Vallarta están bien heavy con la ley. Ya me moví aquí para que ya no me estén diciendo nada. Aquí sí ya no hay problema. Les iba a ir a mostrar ahí la parada de los camiones. De aquí de las lorias. Pero aquí se alcanzan a ver todas esas personitas. Ahorita sí que ustedes digan mucho, 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 mucho tráfico. Pues no, no tanto. Y obviamente pues a la salida a las 7. De 7 a 8 pues sí se arma muy feo. Quiero que quede esto evidenciado amigos. Para el día de mañana que esté la obra. Aquí con mi video vamos a recordar. Cómo es que estuvo antes de la remodelación. Y de la gran implementación de esta ciclovía. No sé qué opinan al respecto. Sobre todo si vieron las transmisiones en vivo. O sea ya refiriéndome a lo que es la situación del COVID amigos. Creo que ya todo se ha ido calmando mucho. Si hay muchas personas en las playas. En el malecón. En los antros. Eso estaba en la punta de las notas periodísticas. La forma en que varios antros pues ni siquiera están tomando los protocolos de sanidad. Y sobre todo pues que se revientan bien feo. Así que les voy a grabar un video sobre eso. Y pues sí hay mucho tráfico. La neta. La colita de aquí de tráfico que normalmente se hace como hasta este carro. Y ahí adelante los camiones y los que van a dar vueltas. Pues vean cómo está hasta acá. Hasta allá se hizo. Hasta el otro semáforo del hospital. Aquí está Plaza Genovesa. Bueno aquí andamos evidenciando. Aquí ya removieron todo lo que es el ladoquín. Y aquí hay tubería. Quiero pensar que es para el drenaje. Si ustedes tienen tiempo sin venir a Vallarta. Cuando vengan van a decir. Ay cabrón. ¿Qué pasó aquí? Es una obra de esas grandes. Que si hacen un verdadero cambio. Entonces Plaza, Las Palmas. Y Plaza Pelícanos. Vean. Cinco minutos más tarde. Ahí la llevan. Ahí la llevan. Ja ja. Uh. Aquí ya vamos a llegar a un punto también muy concurrido. Donde hay muchísimas personas. Mucho flujo vehicular. Ahí está Plaza Caracol. Y aquí a mi izquierda tenemos a Los Tules. Nada más que ahorita aquí a Los Tules. Se está accediendo aquí por lo que son las casetas de seguridad. Y ustedes se preguntarán. ¿Por qué? Pues como que por qué. Les estoy mostrando. Que están remodelando todo. Como no hay acceso desde acá. Las están haciendo aquí a los lados. Los meros cruceros. Las hicieron aquí enfrente. Y pues obviamente las paredes de los camiones. Están por la parte de arriba. Oigan miren aquí está. Acceso por caseta de seguridad. Oh my god. Una pinche arena banda. Pues amigos ahorita como van. Sinceramente están removiendo muy rápido aquí todo lo que es el adoquín. Las plantillas de concreto. Y próximamente pues hacer la compactación del terreno ya. Lo que es el concreto. Sinceramente no sé si les interese mucho este tema a ustedes. Sobre lo que es aquí. Esta gran obra. Esta remodelación que van a hacer aquí de las avenidas. Pero si sí háganmelo saber en los comentarios. Para seguirles grabando. A ver si puedo venir. Al momento de que estén aventando el concreto. Y todo ese tipo de cosas. Pero por mi parte estoy muy feliz. Porque la neta. Ya era hora banda. Vean este show. Ahí está. Ahí todavía no se ven mucho sobre losos. Porque ya es la hora de la salida. Quedan en chinga. Esta raza. No pues métete hasta el. No sé si ustedes sepan amigos. Creo que varios ya saben aquí en el canal. Pero soy arquitecto. Próximamente vamos a tener nuestra maestría en desarrollo urbano. Claro que sí. Ya estamos a poco de concluir la maestría. Me voy despacio porque ando lleno de lobo de las llantas. Si no ahorita me voy a hacer un desmadre con la camisa blanca. Si no es que ya me lo hice. Ah les mencionaba soy arquitecto. Pero yo soy un arquitecto desmadroso. A mí me gusta andar en el lodo. A mí me gusta andar ensuciándome. Y ando con toda la banda en la obra. No crean que soy un pinche arquitecto putito. De los que andan en la sombra. De los que andan bien cambiaditos. De los que andan en el carro con el aire acondicionado. Bien perfumados. No, 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 no. Así que a mí me gusta andar aquí. Y hasta a veces me pongo a trabajar con los albañiles. Como vieron ahorita. Pero bueno y vamos a llegar aquí al final. Ahí viene la manita de chango. De reversa mami. Ay cabrón. Ahí va Lola. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí está la vaca argentina. Y pues aquí está el soundscape y la isla. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto sobre la gran obra que se está haciendo aquí? Mamalona. Pues prácticamente es todo. Ahorita están empezando aquí con lo que es esta lateral. Como le vuelvo a repetir. De la zona hotelera norte. Hasta lo que es el centro. Enhorabuena. Felicidades al gobierno de Jalisco. Están haciendo una obra que es muy, muy de mi agrado. La verdad nos va a beneficiar a muchísimas personas. Y respecto a los ciclistas. A todos nosotros. Pues qué belleza, ¿no? Qué mejor manera de moverse en una ciudad. Aquí en Puerto Vallarta en bicicleta. La verdad a mí me encanta andar en bicicleta por aquí. Y ya que está esta ciclovía concluida. La verdad me voy a sentir muy feliz. Sinceramente no sé si la ciclovía va a ir en esta zona de aquí. En esta lateral. O si van a remover este camellón. Y van a hacer un poco más corto aquí lo que es el área verde. Y pues implementar la ciclovía por aquí. En alguna sección. Aquí en algún lateral. Vamos a ver cómo queda. Aún no sé eso. Porque sí hay varios renders. Pero así que ustedes digan. La idea muy concreta pues no está. Así que no les entiendo mucho. Pero como les digo. Si es de su grado este tipo de videos. Si quieren seguir viendo la obra. Pues háganmelo saber. Porque yo se los voy a estar grabando aquí seguido. Voy a andar viniendo aquí de chismoso. Y pues a pedir chamba ya con los albañiles. Porque ahorita ya les ayudé. Un chingo de gente pescando. Pues nos despedimos de este video. Esperen pronto los videitos que los voy a grabar. Van a estar muy chingones. Los voy a llevar a varios puntos famosos e interesantes aquí de Puerto Vallarta. Que muy pocas personas visitan la verdad. Pero les voy a dejar ahí la ubicación. Les voy a decir cómo llegar. Les voy a dar los precios de todas esas cosas. Así que aquí me quedo apreciando la frescura de la brisa del mar. El climita. Muy rico. Y ya por último para mencionarles que me sigan en redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter. Y suscríbanse aquí a YouTube. Y activen la campanita de notificaciones. Ok amigos. Pues eso fue todo. Y pues felicidades a Puerto Vallarta. Ya nos tocaba tener una obra así de chilona. Nos vemos en el próximo video. Y por favor suscríbanse. Denle like. Y todas esas cosas. Compartan. Y ya. Adiós. Así que estén muy bien. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.